Buenos días, habla con Sergio Jaramillo Vamos a ver duples para la venta Aquí vamos a ver unos 18 duples que tenemos para la venta Este es un duples que vale 89 mil dólares Este duples está en Fonmayer Cada uno tiene 3 cuartos, 2 baños Y vale 89 mil dólares Este duples Vamos a ver el siguiente El siguiente duples vale 92 mil dólares Este duple está en Lijayacres Aquí vemos el duples Los otros interiores Son también 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes Tiene agua en la ciudad Vale 89 mil dólares Aquí tenemos otro duple, este duple vale 96 mil dólares Este duple está en Lijayacres Tiene 2 garajes, o sea son 2 duples independientes 2 garajes, 3 cuartos, 2 baños Cada uno tiene 3 cuartos, 2 baños Cada uno tiene su planta de tratamiento Esta es la cocina Aquí tenemos la cocina con lavadora, secadora, nevera, microondas Este es el salón social y comedor Este es el baño O un baño Y estas son las dos piezas Por este duple están pidiendo 96 mil dólares Es aproximadamente 2.700 pies cuadrados Está en un cuarto de Acre Ahora este duple están pidiendo 99 mil dólares Este duple no tiene garaje El parqueadero es afuera Son también en 3 cuartos Cada uno tiene 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes Están pidiendo 99 mil dólares Este duple está Está cerca a la Gunery Con la Leonard Podemos verla ahí La vista aérea La vista aérea ahí Está en un cuarto de Acre El duple está en un cuarto de Acre Y están pidiendo 99 mil dólares Aquí tenemos otro duple Este duple está pidiendo 99.800 Este duple tampoco tiene garajes cubiertos Los garajes son afuera Podemos verlo aquí en Aquí podemos ver el duple Aquí lo podemos ver El duple de donde está situado Ahí vemos el duple También 6 cuartos, 4 baños 2.500 pies cuadrados Aquí tenemos otro duple Por este duple están pidiendo 100 mil dólares También de 6 cuartos, 4 baños Podemos mirarlo aquí en el mapa Mira el duple Ahí vemos las casas Podemos verlo de otra vista Por otro ángulo Una vista aérea Por otro ángulo Ahí lo tenemos Y aquí lo podemos ver No está situado Está por la Bukhikan Por la Bukhikan y la Y la Gunery Bukhikan y Gunery Está cerca Esto es un aeropuerto privado Cerca al aeropuerto privado Está cerca de la Libu Lebar Que la Libu Lebar Es la vida más importante Está también cerca de la escuela Esta es una escuela Está a dos cuadras de la escuela Está muy bien situadito En una zona muy bonita Y es un duple muy nuevo Es un duple del año 2006 Este duple del año 2006 Tiene agua independiente O sea no tiene que pagar agua Las dos tienen cada un aire acondicionado central Aquí tenemos otro duple De 104 mil dólares Este duple es del año 2005 Tiene 2.400 de área Bajo aire acondicionado Pero en área total Son por ahí aproximadamente 3.000 pies cuadrados Aquí vemos el garaje La cocina Podemos ver la línea aérea El mapa aéreo Ahí vemos el mapa aéreo Aquí vemos por otro lado Y aquí vemos por otro lado Tiene un pequeño canal En la parte de atrás Esta área son 10.000 pies cuadrados O un cuarto diácle Están pidiendo 104.000 por él Aquí tenemos otro duple Este duple es del 2005 También tiene seis cuartos Cuatro baños Tiene garaje independiente Podemos mirarlo aquí Aquí lo estamos viendo El duple es Mira el duple es ahí En un cuarto de acre Lo podemos ver de otro lado El duple es completamente independiente El terreno va hasta aquí Hasta aquí hasta el canal O sea el terreno Todo es todo esto Miren por la parte de atrás O sea el terreno viene Hasta aquí hasta el canal Hasta aquí el canal Hasta un canal Este es un canal pequeño Y están pidiendo 109.000 dólares por él Aquí tenemos otro duple Que también están pidiendo 109.000 dólares por él Es 2.500 pies cuadrados Este tiene solamente 4 cuartos Y 2 baños Pero tiene un den Un den que poniéndolo en un closet Se puede asimilar como un cuarto O sea son 2 cuartos y un den Y garaje Estos duples se pueden alquilar De 650 a 700 O sea que puede producir 7.400 dólares mensuales Casi 15.000 o 16.000 dólares anuales Aquí tenemos otro duple En 109.000 dólares Este sí son 6 cuartos 4 baños Aquí lo podemos ver 6 cuartos 4 baños Esta es la parte de atrás del duple De un lado del duple Esto es donde está el aire acondicionado Y la planta de tratamiento de agua Aquí el piso tiene baldosa Esta es la cocina Sala, comedor Esta es la cocina Con el lavaplatos Con el fogón El microondas La nevera La estufa Aquí tenemos la salida La cocina Aquí tenemos la entrada al garaje Y aquí tenemos los cuartos Este es el baño auxiliar Este es el baño principal Aquí tenemos Entonces son 6 cuartos 4 baños 2 garajes 2 plantas de tratamiento Aire con 2 aire acondicionado central Son 2 sistemas independientes Cada uno tiene su propia Planta de tratamiento del agua Y estos están pidiendo 109.000 dólares por él Aquí tenemos otro duple Están pidiendo 109.000 dólares por él No tiene garaje cubierto Tiene garaje afuera Esta es la parte de adelante Del duple Y esta es la parte de atrás Las plantas de tratamiento de agua Tienen unos 2 naios independientes Para cada lado Aquí tenemos otro duple Por este duple Están pidiendo 115.000 dólares También es 6 cuartos 4 baños Aquí lo podemos ver El duple El duple es independiente Podemos verlo por otro lado El duple es ahí Este es el duple Aquí lo podemos ver La parte de atrás El duple viene hasta aquí nomás Porque esto es otro terreno O sea el duple viene Este es el duple Aquí podemos ver Parte aérea Que está cerca Cerca a la 82 Cerca a la Gunery Cerca a Aquí está En un supermercado Aquí está un supermercado Aquí está Publix Aquí están los mercados Aquí cerquita Hay dos supermercados Hay dos Walmart También cerquita Es un duple Es muy bonito Está muy bien situado Ahí le podemos ver Un lado a la entrada Este es otro lado A la entrada Estos duples Son muy nuevos Tienen 4 o 5 años Aquí están Las dos cajas De correo Aquí tenemos otro duple Por este duple Están pidiendo 119 Este duple Tiene los dos garajes Aquí se puede poner Un adoquinado Este es la sala comedor Este es la cocina Y el baño Estas son las piezas Aquí tenemos la cocina Con todos los otros domésticos Esto es otra pieza Este es el baño principal Y esta es la parte de atrás Del duple Con la NAI Este es otro costado Del duple Aquí tenemos la planta De tratamiento de agua Y aire acondicionado Cada duple Tiene independientemente Planta de tratamiento de agua Y aire acondicionado central Y aquí podemos verlo En el mapa Cuando hicieron este mapa Este duple todavía no lo han construido Porque este duple es de 2006 O sea el duple supuestamente está aquí Pero en el mapa de Google Todavía no figura Pero el duple existe ahí Pasemos a otros dos duples Estos dos duples Tienen cuatro cuartos Cuatro baños Dos mil pies cuadrados Está en Boquelia En la Florida Aquí tenemos otro duple Que es de 2006 Estos son seis cuartos Cuatro baños Tiene bien pavimentadita La entrada Aquí vemos otra parte La parte de entrada Aquí vemos Tiene piso baldosa La cocina La parte de atrás Esta es la cocina Con el microondas Con todos los electrodomésticos Esta es una pieza Esta es la otra pieza Este es el baño auxiliar Y este es el baño principal Y esta es la parte de atrás Con una nai totalmente cerrada Aquí la podemos ver en el mapa El duple es donde está situado Miren el duple Ahí está situado Este es el duple O sea Viene hasta aquí Hasta un canal Este es todo el área Del duple Vamos a verlo por otro lado La parte de atrás Y este es de costado Del duple Miren ahí lo puede ver Por este duple Piden 120 mil dólares Vamos a ver Este otro duple Este otro duple Es de 6 cuartos 4 baños 2500 pies cuadrados Aquí vemos Las dos entradas Del duple Esta es la parte Del frente Esta es la parte interior Tiene piso baldosa Y la nai Aquí tenemos el garaje Para un solo carro Con motor eléctrico Con control eléctrico Este es un baño principal Y esta es una habitación Esta es la pieza principal Esta es la otra De la pieza principal El baño De la pieza principal Y el baño auxiliar La cocina Otra vez la cocina Esta es la nai Y la parte de atrás Del duple Esta es la tierra Y la parte de atrás Del duple Y esta es la nai Cerrada Que tiene cada lado Del duple Esta es la planta De tratamiento del agua Y los dos contadores De energía Independientes Aquí tenemos el duple Por este duple Piden 120 mil dólares Si lo vemos aquí En el mapa Ahí lo podemos ver El duple En la jalaska Lo podemos ver El duple Completamente Ahí lo vemos Por la parte de atrás Aquí lo vemos De costado El duple Este duple También está muy central Es un duple Que está muy central Aquí tenemos otro duple Vale 120 mil dólares Este duple Tiene la ventaja Que tiene garaje doble O sea El otro es un garaje sencillo O sea Que aquí es garaje Para dos carros Es un garaje doble Que son muy escasos Esta es la parte interior Piso baldosa Aquí tenemos La entrada A los cuartos Esta es la cocina Con todos sus electrodomésticos Este es el cuarto principal Con los closers Este es el baño El cuarto principal Este sigue siendo la cocina Este es el garaje doble Para dos carros Esta es la parte de atrás Con la nai Con la planta de tratamiento Central Para los dos duples Este duple Esta es especial Porque son duples Con dos garajes Están pidiendo 120 mil dólares O sea Este duple Es seis cuartos Cuatro baños Y cuatro garajes Dos para cada lado Aquí tenemos Este duple Este duple Está despidiendo 129 mil dólares Un duple muy bonito Un duple muy nuevo Vamos a verlo Aquí en el mapa Este duple Está en Lijayacres Aquí vemos El duple Este duple Está cerca Está cerca A un club Está cerca Está cerca A Laguner Está cerca A los 82 O sea Está muy cerca A todos los sitios Está cerca A Walmart Mira aquí Vemos el duple Cerca A los centros Comerciales Y este es El último duple El último duple Que tenemos Por eso Si usted necesita Un duple Llame a Sergio Jaramillo 239 645 60 17 La ventaja De los duples Que son dos unidades Cerradas Donde usted cobra Dos arrendamientos Donde usted puede sacar 14 mil o 15 mil dólares Al año De renta Anual O sea Saca una muy buena inversión En un duple Y nosotros Lo ayudamos a rentar Muchas gracias Gracias